¡Ay gente! Se armó tremendo despelota en redes porque la prima de Rosy McMichael no fue a la fiesta de lanzamiento de su nueva colección de maquillaje y sus seguidoras estuvieron dale que te dale a la matraca preguntándole si iba a ir y ella no dijo nada de nada al respecto en los días previos. Pero el día de la fiesta de lanzamiento que se le ocurrió abrir una cajita de preguntas y respuestas y... que contestó diciendo que no iría porque su baby estaba enfermito y además no la invitaron. Ya se imaginarán, la gente se dividió, los que la apoyaban y decían que como Rosy no iba a invitar a su propia prima sangre de su sangre, ¡FAMILIA! Y los que decían que Nuri compartió esa información con mala leche, tratando de dejar mala a Rosy el día de su fiesta y que lo hizo a propósito porque en el fondo le tiene envidia al éxito que Rosy ha conseguido con su trabajo en redes sociales. En fin, ya ellas sabrán, pero el caso es que ya no se dijo nada hasta que al día siguiente, sábado, Nuri hizo un live y la gente empezó a criticarla en el mismísimo live y otras a defenderla. Y Nuri dijo que si no les gusta lo que diga, comparta, exponga, que mejor sigan su camino y dejen de seguirla. Que ella abrió una cajita de preguntas como siempre lo hace y también pidió que no metan a su esposo en esto porque un usuario le puso que desde que se casó con él, Rosy y Nuri se distanciaron. Yo, la verdad, prefiero mil veces que se busquen a alguien que sí les guste todo lo que hace en vez de que me pongan cosas negativas porque la verdad esto ya está, está más bien, está siendo cada vez más limpio. Digo, no se puede limpiar del todo, pero prefiero mil veces quedarme con gente que en verdad valora mucho el trabajo que uno hace y creo que hablo por muchas de las personas que se dedican a ese tipo de cosas. En redes sociales creo que siempre como que soñamos en algún mundo maravilloso que solamente nos sigan personas que en verdad les guste nuestro contenido, pero si no te gusta o no estás de acuerdo con algo que yo haga, diga o exponga o no te parece lo que hago, pues yo creo que hay miles ahorita para que puedas seguir y evitarnos, yo nunca voy a entender eso, o sea, si no te gusta lo de alguien, por qué ponerle ¡Ay, qué feo tu pelo! ¡Ay, qué feo no sé qué! ¡Ay, por qué haces esto! ¡Ay, por qué el otro! Pero nunca voy a entender eso, por qué, por qué a la gente le gusta tirar hate de alguna u otra manera tanto personal, físico, de muchas maneras. La verdad preferiría que en esos temas, oigan, pues mi esposo no tiene absolutamente nada que hacer en las conversaciones no sé por qué siempre me lo meten en las pláticas, pero bueno Por eso les digo, si algo no les embona creo que hay muchas más creadoras de contenido y que les puedan poner cosas bien lindas hagan eso, no rieguen tanto veneno, cizaña y cosas así porque, por la neta, no está bonito que hagan eso ni en vida real ni nada Ay, oigan, siempre hago cajas de preguntas y mi niño estaba mal intenté contestar más cosas, pero me preguntaban exactamente lo mismo uno tras otro, ¿qué quieren que conteste? ¡Ay, qué cosas, qué cosas! ¿Ustedes qué creen? Nuri hizo todo esto a propósito, puso la cajita de preguntas y contestó esa pregunta en específico para dejar mal a Rosy o no Suscríbete y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!